Soy Claudio Saluso, soy ingeniero civil, graduado en la Facultad Regional Rafaela y también desde hace unos años estoy trabajando como jefe de trabajos prácticos en una cátedra de la carrera y bueno, hace unos años empecé un taller de dibujo y pintura como un hobby y bueno, me pareció buena la oportunidad para presentar algunos de los trabajos en este caso van a ser unas pinturas acrílicas hechas sobre lienzo